El líder de Más Madrid afirma que no le va a decir a nadie donde debe hacer campaña a las elecciones, y asegura que no quiere entrar en el bucle ni fasto que se está formando en la izquierda. Nosotros no le decimos a nadie donde debe hacer campaña en las elecciones del 28M. Esas han sido las palabras durante la mañana de este martes del líder de Más País, Íñigo Errejón, quien además ha asegurado que no contribuirá al bucle ni fasto de ciertos dirigentes de izquierda, obsesionados con las discusiones de político. Unas declaraciones desde la sala de prensa del Congreso en clara alusión a sus excompañeros de Podemos, con esa insistencia para lograr que Yolanda Díaz se posicione junto a ellos en este caso en Valencia y Madrid. Dos plazas importantes donde los morados compiten con Más Madrid y Compromís. El diputado ha criticado que haya dirigentes, y políticos de izquierdas que hablen más de discusiones entre ellos que los problemas de la vida cotidiana, lo que es un mal camino cuando hay que evitar que la política vuelva al ensinismamiento. A pesar de que la actitud, y las palabras de Yolanda Díaz dejan bastante a las claras lo que piensa sobre unidas Podemos, y sobre acudir junto a ellos a las generales con su mar. Y es que la formación morada parece haber visto las orejas al lobo, ya que sin los votos de los que apoyan a la ministra de Trabajo y su nuevo proyecto, el voto de la izquierda más radical se divide, pudiendo provocar un hundimiento de los votos que se podría empezar en esas elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Por este motivo, desde Podemos vuelven a insistir en esa unión de la izquierda y por ello, han invitado de manera pública a Yolanda Díaz a dos actos electorales en tierras madrileñas y valencianas. Si este lunes era Pablo Iglesias que no aseguraba en los micrófonos de la cadena cerca aunque el proyecto de Podemos, y su mar es diferente deberían concurrir de manera conjunta. Ahora han sido la coportavoz de los morados, Isa Serra, la que ha reiterado este martes que siguen con la mano tendida para el pacto con Díaz. También ha pedido dejarse de reproches, y centrarse en encontrar un pacto que a día de hoy parece lejano. Lo ha hecho durante una entrevista en la hora de la 1, de TVE, donde ha señalado que es fundamental para Podemos, y sumar ofrecer a la ciudadanía un mensaje de unidad antes del 28 de mayo pese a ser dos partidos diferentes. Por el momento y por lo que hemos visto hasta ahora, la respuesta por parte de la otra parte parece clara. Aún así, Serra ha afirmado que todavía no tienen respuesta de la vicepresidenta pero esperan que lo haga pronto. Aún así, Serra ha afirmado que todavía no tienen respuesta de la